Arriba, arriba, arriba Sí, y somos Rocío Musical A mover, a mover, a mover ¿Y dónde estarán las parejitas? Ahora Ven, olvida que el ayer, que el tiempo pasará Se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar, que yo te quiero hablar Te quiero hablar de amor 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 El amor ¡Qué maravilloso! Aquel ayer, que el tiempo pasará Se irá y no volverá Se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar Que yo te quiero hablar de amor 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 ¡Ahí, amor, el amor, el amor, el amor! Oye ¿Qué importa que tus ojos no me miden? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu gran grido Que no se un día piensa empezar Muy tarde será ya tu nuevo amor de mí Entonces llorará como lloré con ti Muy tarde será ya tu nuevo amor de mí Entonces llorará como lloré con ti Muy tarde será ya tu nuevo amor de mí Entonces llorará como lloré con ti Muy tarde será ya tu nuevo amor de mí Entonces llorará como lloré con ti Y mis amigas, ellas me dicen que me alejen de ti Pero yo no los hago gracias Aún te sigo queriendo cada día más y más No sé lo que me pasa no comprendo La chica es la que será la razón Tal vez que poco humor voy acabando Tu sonrisa y tu manera de creer Mis amigas están diciendo que me alejen ya de mí Pero yo te estoy queriendo cada día más y más Mis amigas están diciendo que me alejen ya de ti Pero yo te estoy queriendo cada día más y más Mis amigas están diciendo que me alejen ya de ti Pero yo te estoy queriendo cada día más y más ¡Ahí está!